¿Visité a unos amigos? ¿Cuándo? ¿Cuándo visité a unos amigos? Para hablar de algo que hice ayer, que utilice el pretérito indefinido, o el imperfecto. ¿Cuántos irregulares hay en pretérito indefinido? ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre... ¡Ah! Hoy vamos a hablar sobre el pretérito indefinido. ¡Exactamente, amigos! Como habéis visto en la introducción, hoy vamos a hablar sobre el pretérito indefinido. Y voy a intentar hacerlo un poco ameno. Voy a intentar que sea bastante divertido, aunque os tengo que explicar un poco la gramática, para empezar. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, quiero recordaros algo muy importante. Y es que, aparte de los vídeos de YouTube, estoy empezando un blog en mi página web. Aparte de dar clases online, también podréis visitar mi página web, donde podéis encontrar un blog para aprender español. De momento, sólo hay una publicación. Pero, voy a subir muchas, muchas, muchísimas más. Bueno, también quiero recordaros que la semana pasada, hice un vídeo con las diferencias entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Justo por aquí, os dejo el enlace para que podáis ver el vídeo. Pues bueno, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Y para empezar, os quiero enseñar un poco las terminaciones. El cómo se conjuga este tiempo verbal. Vale, voy a empezar con los regulares. ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo! ¡Qué bien! Vale, hasta ahí sí. ¡Qué fácil, qué sencillo y qué bien! Pero esperar a los irregulares, que no será tan fácil. Bueno amigos, como podéis ver en esta tabla, os voy a mostrar tres verbos. Hablar, aprender y vivir. ¿Vale? Los tres verbos son completamente regulares, y en la tabla lo podéis ver, y también podéis ver las terminaciones. Para los verbos como hablar, por ejemplo, que terminan en la primera conjugación, ar, tenemos yo hablé, tú hablaste, él, ella, usted habló, nosotros hablamos, vosotros, vosotras hablasteis, y ellos, ellas, ustedes hablaron. ¡Perfecto! Y ahora, con el verbo aprender y vivir, lo vamos a hacer juntos. ¿Por qué? Porque es la misma terminación para la segunda y para la tercera conjugación. Por ejemplo, tenemos yo aprendí, yo viví, tú aprendiste, tú viviste. Leía usted, aprendió, vivió. Aprendimos, vivimos, aprendisteis, aprendieron, vivieron, etcétera, etcétera. ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo! ¡No! ¡Esperad! ¡Esperad! Con unos 20, más o menos, creo, de verbos irregulares. ¡Ok! Hay muchos verbos irregulares, pero hay un pequeño truco que podéis utilizar para recordar estos verbos. Y es que cada verbo irregular, que os voy a enseñar ahora, tiene su propia raíz. Como por ejemplo, el verbo querer, tiene la raíz quis. Y después añadimos la conjugación, yo quise, tú quisiste, él o ella, usted quiso, nosotros quisimos, quisisteis, quisieron. Igual con el verbo saber, tiene su raíz sup. Yo supe, supiste, él, ella, usted, supo, supimos, supiste, y supieron. Tener, tuve, tuviste, tuvo, etcétera, etcétera. Eso es lo bueno de estos verbos. Que tienen una pequeña raíz, que después, pues simplemente cambiamos la conjugación. Pero claro, lo difícil es recordar esa raíz. Porque por ejemplo, del verbo venir, bueno, venir es fácil. Vine, viniste, vine, viniste, vino, vinimos... ¡Vale! Ese es fácil. Pero otro, por ejemplo, el verbo poder. Pude, pudiste... Bueno, puedo entender que sea un poco complicado. Bueno, y vamos a empezar con lo importante. ¿Cuándo utilizamos el pretérito indefinido? Muy fácil, cuando tenemos acciones en el pasado, acciones pasadas, que no tienen una relación con el presente, o que estas acciones han acabado ya. Por ejemplo, el año pasado, pasé el verano en Benidorm. ¡Mentira! El verano pasado, pasé el verano en Manchester, casi. Bueno, da igual. El verano pasado, pasé el verano. Indefinido. ¿Por qué? Porque es una acción que ha acabado, que está en el pasado, y que no tiene relación con el presente. Hace 10 años, me compré una moto. Bueno, con acciones pasadas. Por ejemplo, la semana pasada, no madrugué ni un solo día. Fui al gimnasio dos días. La verdad que la semana pasada hice un poco el vago, la verdad. También, la semana pasada, fui a Benalmádena, a una tienda, para comprar una cosa, y después alquilé un coche. Alquilé un coche para dar una vuelta, entonces yo di una vuelta por Benalmádena, y también fui a la playa. Porque la verdad es que el sábado pasado, hizo un día estupendo. No trabajé mucho la semana pasada. La semana pasada, como os he dicho, hice un poco el vago. Y en general, la semana pasada estuvo bastante bien. Creo que fue una semana muy buena. Os estoy hablando, os estoy contando de acciones que han pasado, que han terminado, que ya han acabado. Y muchas veces, utilizamos unos marcadores temporales, como los que os voy a dejar por aquí. Ayer, anoche, el otro día, la semana pasada, el mes pasado, en 2010, el 10 de enero de 2016, etcétera, etcétera. Y estos marcadores temporales, nos van a ayudar a identificar si utilizamos el pretérito indefinido o no. Por ejemplo, imaginad que tenemos una frase. Visité a mis padres. Si tenemos esta frase así, Visité a mis padres, yo puedo pensar, ¿Cuándo visité a mis padres? Para eso tenemos los marcadores temporales. Ayer, visité a mis padres. ¡Estupendo! El mes pasado, visité a mis padres. ¡Estupendo! Etcétera, etcétera. Estos marcadores temporales, nos ayudan a identificar cuándo en el pasado. ¿Cuándo en el pasado ocurrió esa acción? También utilizamos el pretérito indefinido, y atención, porque os podéis confundir con el imperfecto, ¿vale? También utilizamos el pretérito indefinido, para hablar de acciones en el pasado, que se han repetido. Ya, pero Vicente, pretérito imperfecto, es para hablar de hábitos en el pasado. Sí, de hábitos, no de acciones que se han repetido puntualmente. Por ejemplo, mi amigo Iván estrelló su coche dos veces. Significa que tuvo un accidente con el coche dos veces. No utilizamos el imperfecto, nos mantenemos con el indefinido, porque son acciones que se han repetido en el pasado. Y también utilizamos el indefinido, aquí es muy fácil diferenciarlo con el imperfecto, cuando una acción interrumpe a otra que está en proceso. Por ejemplo, estábamos en el parque, y comenzó a llover. O estaba en la ducha, y alguien llamó. Bueno, en general, el indefinido es algo bastante más complicado, bastante más largo. Espero que con este vídeo os haya quedado un poco más claro. Bueno, os voy a contar una pequeña historia de mi vida, para practicar este indefinido. Cuando tenía 24 años, fui de viaje a Letonia. Bueno, fui de viaje no. Obtuve una beca Erasmus, y me fui a vivir a Letonia. Me fui a vivir allí, y la verdad es que viví en Letonia, desde el 2013 al 2014. Ese año fue maravilloso, fue un año muy bueno. Viajé mucho, conocí a mucha gente, hice muchos amigos, estudié mucho, porque también la verdad es que estudié mucho, aprendí un nuevo idioma, y visité muchos países. La verdad es que, en esos 9 meses que estuve viviendo en Letonia, cambié mucho. Cambié mucho, porque ese año, 2013-2014, tuve la suerte de conocer a personas que me hicieron ver las cosas un poco diferentes, a como yo pensaba que las cosas eran. Entonces, estas personas me ayudaron mucho. Y bueno, después de ese año en el Erasmus, tuve que volver a mi ciudad, y cuando volví a mi ciudad, me di cuenta de que esa experiencia cambió un poco mi forma de pensar. Y bueno, esa es la historia un poco. ¿Veis cómo he utilizado el pretérito indefinido en muchos casos? Por ejemplo, para continuar la historia, viajé, visité muchos lugares, conocí, etcétera, etcétera. Estoy adelantando la historia con el pretérito indefinido. También, como estoy hablando del 2013, ese año, visité, conocí a mucha gente. Estoy utilizando el pretérito indefinido. Bueno, hispanófilos e hispanófilas, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Sé que ha sido más breve de lo normal, ¿ok? Pero voy a intentar tener preparado el post para el pretérito indefinido en mi blog lo antes posible, para que podáis ayudaros un poco a entender mejor el pretérito indefinido. Y bueno, si tenéis cualquier otra sugerencia, no dudéis en dejar un mensaje, ¿vale? Y espero que hayáis aprendido mucho con este vídeo. Y si es así, da un me gusta súper grande, y no olvidéis suscribiros al canal, que está justo por aquí abajo, el botón. Y eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!